El hermano, el hermano Que tú le tienes que decir a la gente, a la gente buena, deja a Timob Deja a Timob Que coma, que coma mucha fruta y que se alimenta Y también que se sane Y que saludos para la gente que está mirando este video Y bye bye Y que el canal es tuyo para que te de un subscribe Así Saludos Nos vemos ¿Qué tú le dices a tu canal de YouTube? Mi gente Tiene más agua La agua es muy buena para la salud Saca todo lo malo ¿Qué tú le dices, bebita? Ya, coge la tercera, mamá Y si no te cuides mucho, cuídate de tu salud No se te olvide Mucho like Tú vas, andame Sí Ahí va Bebita, adiós Dale, saluda Saluda Saluda